Este es un hueco que está en la tercera avenida de Vallehondo y que ha causado varios accidentes por negligencia de hidrolara. Hace dos años aproximadamente, este trabajo vinieron a hacerlo y así se quedó. Este señor Jan Moreno está frente a los símbolos, cerquita de donde usted vive. Y frente está el CDI. Pero aparte de eso, hay otros huequitos que han dejado secuelas por la irresponsabilidad. ¿Qué hacemos con tener patria y nos sobran los huecos? Es responsabilidad de usted, así lo haya dejado el otro gobierno, remendar esto. Porque no solamente los problemas que le causa a mucha gente que está transitando todos los días por esta vía. Esto es en la quinta etapa de Vallehondo. Por favor, apiarse de nosotros. La tarifa que ustedes tienen es muy grande. Pagamos más que luz y más que hace urbano. Así es que tome en cuenta, señor Moreno, y dese una vueltica. No salga por el buco, salga por aquí por enfrente, por la otra vía de la quinta etapa. Para que usted vive en la quinta etapa. Para que se nos solucione el problema de los huecos sin dolientes.